Buenas noches. Hoy miércoles 19 de junio del año 2019. Damos inicio a esta sesión de pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Secretario General de Acuerdos proceda a verificar e informar a esta presidencia si existe quórum legal para la realización de la presentación. Buenas noches magistrada presidenta. Le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera, 221, fracciones primera y tercera y 223, fracciones primera, segunda y tercera de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Quintana Roo, las señoras magistradas y el señor magistrado que integran el pleno se encuentran presentes, por lo que existe quórum legal para la realización de la presente sesión de pleno. Gracias señor secretario. Existiendo quórum legal, proceda a dar cuenta de los asuntos a tratar en la presente sesión de pleno. Magistrada presidenta, le informo que la presente sesión de pleno se atenderá de 5 asuntos correspondientes a 5 procedimientos especiales sancionadores con claves de identificación PES Diagonal 055, PES Diagonal 056, PES Diagonal 057, PES Diagonal 058 y PES Diagonal 059, todos los del año 2019, cuyos nombres de los denunciados y denunciadas se encuentran precisados en la convocatoria aplicada en los estados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta magistrada presidenta. Gracias señor secretario. En atención con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al maestro Erick Alejandro Villanueva Ramírez, de cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes PES 56, 57 y 59, que fueron turnados para su resolución a la ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Gasca. Con su autorización magistrada presidenta, señores y señor magistrado, doy cuenta con el proyecto que se pone a su consideración relativa al procedimiento que es el sancionador 56 del año en curso, promovido por el partido Morena en contra de Pedro Enrique Pérez Díaz y la coalición Orden y Desarrollo por Tim Bernardo, por la supuesta vulneración de las disposiciones legales electorales en materia electoral, específicamente lo de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas en razón de las probazas que obran en el expediente. Lo anterior hizo así en razón de que en el caudal probatorio que obran en el expediente a través de las actas circunstanciadas en las que se dio fe de la indigencia de inspección popular realizada por la autoridad instructora, no se desprende en circunstancia alguna que pueda acreditar que existan elementos que permitan en este tribunal determinar que los denunciados hayan incurrido en alguna infracción o cometido alguna violación de la normativa electoral. Es por esto que la ponencia propone la inexistencia de las infracciones denunciadas. Continuando, doy cuenta con el proyecto de resolución relativa al procedimiento especial sancionador registrado por el número 57, consistente en supuestos actos de violencia política en razón de género en perjuicio de Tiana Chelesque de Ariña. La quejosa denuncia a Inmel Alonso Ayala Güemes, otra candidata diputada local por el Distrito 4, por supuestos actos de violencia de género. Lo anterior en razón de diversas publicaciones de imágenes derivadas de links de internet que aparecen en la red social Facebook, las cuales contienen leyendas que al parecer de la quejosa incitan a la violencia y crean una situación de odio en contra de ella. Esta ponencia, al realizar el estudio de las pruebas, tuvo por acreditadas únicamente dos publicaciones, las cuales derivadas de la inspección ocular realizadas por el Instituto Electoral de Quintana Roo se pudieron corroborar los links denunciados. Es dable señalar que en una sola imagen aparece la nueva candidata y que las expresiones que se manifiestan en dicha publicación no se consideran como violencia política de quien no. Asimismo, no hubo prueba que acredite que el link en donde aparece la imagen de la quejosa perteneciera a la página Facebook de Inmel Alonso Ayala Güemes o al Partido Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, la ponencia propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas por Tiara Chalés Quedariño en contra de Inmel Alonso Ayala Güemes y al Partido Movimiento Ciudadano en contra de la figura culpa y vigilante. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativa al procedimiento especial sancionado registrado por el número 59, promovido por el Partido Movimiento Ciudadano en contra de Carlos Orbañano Rea, entonces candidato a diputado local por el Distrito 7, postulado por la Coalición Orden y Desarrollo de Quintana Roo, conformada por los partidos políticos de Acción Nacional y la Revolución Educática y el Pueblo Social de Quintana Roo, por presuntas infracciones a la normativa electoral. En el proyecto se propone declarar inexistentes las conductas denunciadas, puesto que la queja presentada no está sustentada en hechos claros y precisos en los cuales explica las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la cual se realizaron. Asimismo, las documentales técnicas presentadas por el quejoso solo tienen el carácter de iniciario, ya que del análisis realizado no resultaron suficientes para aprobar su dicho, puesto como resultado de la diligencia en la inspección local llevada a cabo por la Autoridad Constructora, no se acreditó en la existencia de la propaganda que refiere el partido quejoso levantándose en la acta circunstanciala respectiva. Es la cuenta, Magistrada Presidenta, señores y señores ministros. Muchas gracias, señor auxiliar, estoy de cuenta. Queda la propuesta a consideración de los señores magistrados. No viendo manifestación alguna, proceda, señor secretario, a tomar la votación. Gracias, señor secretario. Claro que sí, Magistrada Presidenta. Magistrada Claudia Carrillo-Gasca. A favor de los proyectos. Maestro Víctor Benavid Vivalvivas. Con la cuenta, señor secretario. Maestra Presidenta, no la dices de los que sabes. A favor de todas y cada una de las propuestas. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de resolución puestos en consideración de este honorable pleno por la ponencia de la Magistrada Claudia Carrillo-Gasca han sido aprobados por una unidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la aprobación de los proyectos, se resuelve lo siguiente. En el expediente PES-056-2019, único, se declaran inexistentes las infracciones atribuidas al candidato Pedro Enrique Pérez Díaz, así como de la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo, integrada por los partidos políticos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Encuentro Social Quintana Roo, a través de la figura Culpa Invigilante, por las razones expuestas en la presente resolución. En el expediente PES-057-2019, único, se declara la inexistencia de las conductas denunciadas y atribuidas al ciudadano Inmel Alonso Ayala Güemes, otor a candidato a diputado local por el Distrito Cuarto y mediante la figura Culpa Invigilando al Partido MC. En el expediente PES-059-2019, único, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Carlos Orbañanos Rea, entonces candidato a la diputación por el Distrito Electoral 7, postulado por la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo. Continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la maestra Alma Delfina Acopa Gómez, de cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes P-55 y P-58 que fueron turnados para su resolución a la ponencia del Magistrado Víctor Benamir Vivas-Vivas. Con su autorización, Magistrada Presidenta, Señora Magistrada y Señor Magistrado, el proyecto que se pone a su consideración es el relativo al procedimiento especial sancionado 55 del año en curso promovido por el Partido de Acción Nacional en contra de Julio Alfonso Mauricio Velázquez Villegas, regidor del Ayuntamiento Doctor Peblanco. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas al denunciado por cuanto a la utilización de recursos públicos. Asimismo, se propone declarar la existencia de las infracciones atribuidas al denunciado por la propaganda personalizada de su imagen. Lo anterior es así, ya que del caudal probatorio aportado por el quejoso, no se despegue probanza alguna con la que se pueda acreditar la utilización de recursos públicos. Ahora bien, por cuanto a la propaganda personalizada de su imagen, de los medios probatorios que obran en autos, se tiene por acreditada la existencia del video denunciado, del cual se advierte que Julio Velázquez, de su calidad de servidor público, si bien no solicitó en forma expresa el voto a favor de Joaquín Noh, otro hora candidato independiente a diputado local por el Distrito 15, sí tuvo un impacto en la equidad y en la contienda. Lo anterior es así, pues el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consiste en que la inclusión del nombre, voz e imagen de los servidores públicos en la propaganda personalizada, que se difunda con posterioridad al inicio del proceso electoral, genera una presunción que tal publicidad incide de forma indebida en la contienda electoral, lo que afecta a los principios de imparcialidad y equidad, sin necesidad de que la propaganda contenga algún posicionamiento político-electoral. Finalmente, se pone en consideración el procedimiento especial sancionador 58 del año impuso, promovido por el Partido Encuentro Social Pintana Roo, en contra de Narciso Pérez Bravo, otro gran candidato a diputado local por el Distrito 4, por la supuesta colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las situaciones atribuidas al denunciado. Lo anterior, ya que derivado de la inspección ocular realizada por la autoridad instructora, no se tuvo por acreditada la propaganda presuntamente colocada en elementos de equipamiento urbano. En razón de lo anterior, se determinó la inexistencia de la dirección aportada por el denunciante. En consecuencia, al no tener ningún otro medio probatorio que permita a esta autoridad tener certeza de los hechos denunciados, es que se proponga declarar la inexistencia de la infracción denunciada. Esa cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señora secretaria de Estudio y Cuenta. Queda en consideración a la señora registrada y del señor registrado los proyectos que han sido puestos a su consideración. Bien, no habiendo manifestación alguna, proceda, señor secretario, a tomar la votación respectiva. Claro que sí, magistrada presidenta. Magistrada Cava de Carrillo, Gasca. A favor de los proyectos. Magistrada Victoria, ¿verdad? ¿Vivas? ¿Vivas? Magistrada presidenta, la noticia se va a pasar. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, le pongo que los proyectos de resolución por esta consideración de este honorable empleo por la ponencia del magistrado Víctor de Neville, ¿Vivas? ¿Vivas han sido aprobados por la humanidad? Gracias, señor secretario general. Vista la aprobación de los proyectos, se resuelve lo siguiente. En el expediente PES, diagonal 055, diagonal 2019, primero, son inexistentes las infracciones atribuidas a Julio Alfonso Mauricio Velázquez Villegas por la utilización de recursos públicos. Segundo, son inexistentes las infracciones atribuidas a Julio Alfonso Mauricio Velázquez Villegas por propaganda personalizada de su imagen. Tercero, dese vista al Ayuntamiento de Tobio Blanco para los efectos precisados en la presente resolución. En el expediente PES, diagonal 058, diagonal 2019, único, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Narciso Pérez Bravo y al partido Confianza por Quintana Roo. Señor secretario general de acuerdos, en atención al ordenado en los asuntos atendidos en la presente sesión de pleno, proceda a verificar, se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publiquense en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos primero 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Siendo todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno, siendo las 20 horas con 25 minutos del día en que se inicia. Señora magistrada, señor magistrado, señor secretario general de acuerdos, público que nos acompaña, es cuanto.